Hola mis queridos hermanos en Cristo Jesús, conectando con todos ustedes, público hermoso que siguen nuestro programa Miradas de Fe, agradecida de su fidelidad por abrir un espacio en sus casas para nosotros y nosotros felices de llevar un programa edificante para todos ustedes. Les acompaña su hermana en Cristo, Jackie Muñoz Cabrera, y conmigo como siempre, el reverendo Padre Victoriano de la Cruz. Padre, ¿cómo está usted? Bendiciones. Amén, amén Jackie, saludo para ti después de una semana de encuentro, pues nos volvemos a encontrar nuevamente contigo, con todos los hermanos y hermanas tan queridos que fielmente nos sintonizan cada semana para compartir con nosotros esta experiencia de crecimiento a través de este su programa Miradas de Fe. Yo estoy feliz Padre, porque ya estamos en la época hermosa de este año, la Navidad a mí me fascina y cada día, cada semana estamos ya acercándonos al nacimiento de nuestro Señor. Así que preparando un corazón limpio y puro, al menos eso tratamos, para que Él pueda nacer en nosotros, ¿verdad que sí Padre? Efectivamente, así mismo, así mismo, hay que preparar el corazón, los caminos, como dice Prepara el camino al Señor. Prepara el camino al Señor. Exacto. Padre, ¿cómo de costumbre, favor de ilustrarnos con el resumen de la semana anterior? Claro que sí, la semana pasada estábamos tratando el tema 23, que nos hablaba justamente de esa gracia que tiene el Espíritu de convencernos de nuestros propios pecados. Y decíamos, Jackie, que por naturaleza el hombre no es consciente de sus pecados. O sea, no es que tú naces, creces y a medida que va creciendo, pues te vas haciendo consciente de tus pecados. Solo los hombres que tienen la gracia del Espíritu Santo son los que se hacen conscientes de sus pecados. Y por consiguiente, los que inician este camino de conversión. Así es. De hecho, decíamos ya aquí que hay muchos hermanos y hermanas dentro de la iglesia, son personas muy piadosas, muy devotas, muy de iglesia, que no reconocen sus pecados, sus faltas y no se confiesan. Porque dicen, yo no tengo realmente nada que confesar o no encuentro nada de qué confesarme. De hecho, a mí me ha pasado ya aquí que hay muchas personas que han ido, me dicen, bueno padre, yo vine porque esto es una obligación confesarse. Pero, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Y que no tengo nada que decir. No tengo nada que decirle. Así que usted sabrá lo que va a hacer conmigo. Entonces, justamente esta falta de convencimiento, en verdad, de los pecados más pequeños a veces que tenemos, porque el hecho de pensar, como yo no cometo pecados mortales, es decir, como yo no robo, como yo no mato, como yo no he violado, como yo no he cometido un pecado grave, a veces pensamos que o nos creemos, nos hacemos la idea que los pecados veniales que tenemos ni siquiera son pecados. Esto, precisamente, lo que nos permite descubrirlo es la gracia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es. Y aunque padecemos, decíamos la semana pasada, aunque muchas veces padecemos los efectos del pecado, pero no siempre somos conscientes de que todos somos pecadores, de que el no cumplimiento del decálogo, verdad, nos ha llevado o nos lleva a vivir en la oscuridad de este pecado, pero el aceptar el juicio de Dios en nuestras vidas es lo que nos va permitiendo no solo el descubrir nuestros propios pecados, sino ponernos en camino de conversión. Padre, perdón, es bueno aclarar lo que es decálogo, pero si acaso hay algunas personas que no entienden el mismo idioma. Efectivamente, el decálogo son los diez mandamientos de la ley de Dios, verdad, el decálogo viene de diez, entonces estos diez mandamientos que muchas veces nos negamos a cumplir, como decíamos la semana pasada, son lo que provocan que nos convirtamos en ese hombre o mujer vieja que vive metido, hundido en la oscuridad del pecado y que por consiguiente no es consciente de sus propias faltas y defectos. Así es. Así que ya aquí, después de este resumen, verdad, vamos a hablar de este tema. Sí, hoy nos toca, Padre, el tema 24, como habíamos anunciado la semana pasada, sobre la experiencia del mal, el pecado, la raíz más profunda de la miseria. Pero, como siempre, les recuerdo que nos pueden seguir a través de los siguientes medios de comunicación. Estamos en La Voz de María, el canal que conduce a Cristo y, por supuesto, por Televida, el canal católico de la familia, para que todos lo sepan. Entonces, experiencia del mal, ¿quién es el responsable, Padre? Bueno, Jackie, fíjate que el mal es el gran meollo que tenemos los seres humanos de cara a la experiencia de fe que tenemos con Dios. Sabes, Jackie, que la Biblia nos habla de un Dios que no solo nos creó, creó el mundo en el que estamos, y nos creó también a nosotros los seres humanos, sino que también es un Dios que nos cuida, un Dios que nos ama, un Dios que vela por nosotros. Sin embargo, pareciera que se equivocó en algo. Este Dios que es amoroso, que es compasivo, que es misericordioso, como que esto no encaja muy bien con la experiencia del mal, padecemos de aquí esta pregunta que tú me acabas de hacer, ¿quién es el responsable del mal que existe en el mundo? ¿Es ese Dios del que se dice que es bueno, que es bondadoso, que es amoroso, que es compasivo, y si él es el responsable, porque él es el que lo ha creado todo, y si él lo ha creado todo, en ese todo también está incluido el mal, está incluido la maldad. Así que hay muchos que sacan la conclusión de que el responsable del mal es Dios, precisamente porque él es el creador, y si él lo creó todo, pues él también ha sido el creador del mal. De hecho, Padre, he escuchado que hay como algo como que no concuerda, y se discute mucho, sobre todo en Semana Santa, y ahora en público quiero conversarlo con usted, a propósito. Y es que dicen, por ejemplo, que Buda no fue tan culpable, porque ya el Señor sabía, lo tenía destinado a lo que iba a hacer, entonces no fue culpa realmente de él, sino ya de lo que el Señor quería que pasara, y fue elegido, así como fueron elegidos nosotros para otros fines, otra misión, él fue elegido para eso, destinado a eso. Bueno, fíjate ya aquí que... Lo puse en aprieto, Padre, discúlpeme. Sí, no, no, para nada. Tú sabes que todos hemos sido elegidos para la santidad. O sea, el hecho de decir que Buda fue elegido para condenarse, podríamos llamar eso hasta una herejía, una... Exacto. Porque todos fuimos elegidos, fuimos predestinados, dice San Pablo, hemos sido predestinados a la salvación. Es decir que nuestro destino final es que todos nos salvemos. Sin embargo, no todos hemos elegido el mismo camino. De ahí ya aquí, que la respuesta justamente, o la pregunta que tú me hacías de quién es el responsable del mal, y que yo te decía que muchos culpan a Dios del mal en el mundo, sin embargo, los que tenemos la gracia del Espíritu Santo, sabemos que los responsables del mal, bueno, en primer lugar es el diablo, ¿verdad? Que es el origen del mal, pero luego nosotros que le damos cabida. Y en este caso, ¿por qué Buda realizó el plan para el que, como tú decías, estaba predestinado? Porque él así lo quiso. Él tenía la libertad de cambiar su actitud, porque de hecho Jesús hizo el intento, hizo el esfuerzo, ¿verdad?, de cambiar no solo el corazón de Judas, sino también el corazón de los apóstoles. Claro. Él hizo el intento, él se esforzó por ello, por eso los eligió, para precisamente primero transformar sus vidas y que ellos pudieran transformar la vida de los demás. Pero Buda se negó a aceptar esta propuesta misericordiosa que Jesús le estaba proponiendo. Y ahí está el punto. Gracias por la aclaración, Padre. De verdad, porque he escuchado tanto eso, tanto eso, déjame aprovechar. Y a propósito, preguntarle. Pero ahora, lamentablemente, vamos a hacer una breve pausa y retornamos con ustedes. Así es que no se muevan. Bien, mis hermanos, y esto es Miradas de Fe. Seguimos conversando sobre el tema correspondiente al día de hoy, el tema 24. La experiencia del mal, el pecado, la raíz más profunda de la miseria humana. Bueno, Padre, se introdujo el pecado y la muerte en el mundo. Así se introduce todavía hoy. Causa y mal. Y aquí, claro que sí, Jackie. Justo el fruto del pecado es precisamente la muerte. De hecho, fíjate, Jackie, que muchos, viendo la maldad que hay en el mundo, al primero que matan es a Dios. Dicen, Dios no existe porque si Dios realmente existiera, el mal dejaría de existir. Entonces, la primera muerte que nos produce el pecado es la muerte espiritual. La muerte que nos lleva a no reconocer a Dios como existente, como creador, y sobre todo como un ser bondadoso. No ser por el pecado, no tuviéramos la tentación ni la inclinación a ver y a pensar de ese modo de Dios. Entonces, el pecado provoca en nosotros una muerte espiritual. Matamos o culpamos al otro de nuestra desgracia, de las cosas que no están bien en nosotros. Y esto no solamente lo hacemos de cara a Dios. O sea, no solamente eliminamos a Dios de nuestra conciencia o de nuestro corazón, sino que también eliminamos a los demás. El pecado nos lleva a ser rebeldes contra nuestro Creador, pero también a rebelarnos delante de nuestros semejantes, delante de nuestros hermanos. Por eso somos capaces de matarle, como te decía, espiritual, pero también hasta físicamente, porque esto nos lleva y nos provoca el pecado. Y es que el pecado, Jackie, consecuencia de esta muerte, ¿verdad? Es la gran mentira de que Dios es el rival del hombre y Dios envidia nuestra felicidad. Recuerda que esta fue la mentira que la serpiente le dijo a Eva en este caso para seducirla y que ella comiera. Le dijo, no es verdad lo que Dios le está diciendo, no es verdad lo que esto le va a pasar a ustedes. Lo que pasa es que Dios tiene envidia de ustedes, porque Él sabe que ustedes pueden ser, llegar a ser como Él. Así que por eso es que Él no quiere que ustedes caigan en este pecado. Y de hecho, a veces, sobre todo los adolescentes, se rebelan muchas veces contra Dios precisamente por eso, porque dice, es que Dios o la iglesia lo único que hace es prohibirme cosas. No quieren que yo sea feliz. No quieren que yo viva mi vida. No quieren que yo disfrute. Plenamente las cosas. Y vemos a Dios como nuestro rival, como nuestro enemigo, como aquel que vive acechándonos o aquel que vive prohibiéndonos cosas. Yo no sé si a ti personalmente o personas que están a tu alrededor han tenido esta experiencia de que yo no creo, o hasta en la misma iglesia, porque es que viven prohibiéndome cosas. Bueno, Padre, yo lo que sí he escuchado o veo en esta sociedad y todo lo que está pasando es que el hombre sí pretende ser Dios. Se cree Dios. Y una vez me chocó mucho en una conversación de dos adolescentes que había uno que decía que todos somos Dios, como que llevamos un Dios por dentro. También que el Espíritu Santo y el paráclito del cielo se haya esparcido en cada uno de sus creyentes, pero eso no da pie a que creamos que seamos Dios. Y yo le digo, ah, tú puedes hacer milagros entonces. Si tú eres Dios, entonces tú debes hacer milagros. Y eso es como una ideología en algunos jóvenes de hoy en día que creen que son Dios. Y yo pienso que no tampoco en algunos jóvenes, en algunos adultos también. Tenemos empresarios multimillonarios que creen que pueden dominar el mundo y otros incluso narcotraficantes que tenían la frase de decir que eran Dios porque podían prescindir de cualquiera y quitarle la vida a cualquiera en cualquier momento. Efectivamente. Claro, Jackie. De hecho, esa ruptura, fruto de esa gran mentira de que Dios es nuestro enemigo, nos lleva también, como tú lo señalabas, a querer ser Dios, pero sin Dios. Exacto. Porque si nuestra intención fuera ser como Dios, con Él, al menos ser igual que Él, pero el tema es que queremos ser Él, pero sin Él. Es decir, desplazarle. Trazar nuestro propio camino, nuestro propio proyecto, nosotros mismos decidir lo que está bien y lo que está mal. Ser dueño de nuestra vida, que nadie tenga que corregirnos, que nadie tenga que editarnos ninguna pauta de comportamiento. O sea, es el fruto de esta mentira y de esta muerte que produce en nosotros el pecado. Desplazar a Dios, dejarlo a un lado, matarlo. Dios no existe. Y de ahí entonces es como una ruptura con Dios. Porque entonces, cuando tú estás como en el camino, tú puedes abandonarte a su voluntad y someterte a sus mandamientos. Pero cuando tú haces esa ruptura, tú no quieres saber nada de Dios porque te va a identificar, te va a mostrar en dónde tú estás fallando. Entonces, no acepta por tal razón esa corrección de Dios porque se cree en Dios. Claro que sí, claro que sí. De hecho, la ruptura, ¿verdad?, con Dios implica también una ruptura en el orden de la fe precisamente por eso. Porque cuando tú eliminas a Dios, pues ya automáticamente tú te niegas a creer en Él. y al llegarte a creer en Él, pues también niegas que Él te haya creado a ti, que Él te haya dado todo lo que tú tienes, que Él sea el que sustenta, el que te cuida, el que te protege. O sea, ya tú niegas todas las demás cosas. Al tú romper con esa relación con Dios, al tú sacarlo de tu ser, de tu vida, entonces ya esa relación de fe que tú tienes con Dios se rompe. Pero también ya que importantísimo, eso te lleva a romper con los demás. La ruptura con Dios es una ruptura también en el orden del amor. Exacto. Y eso es importantísimo porque cumplir los los preceptos de Dios es someterse a este mandamiento del amor. Y cuando tú dices Dios no existe y tampoco existen sus preceptos, sus mandamientos, pues ya tú estás diciendo el otro no es mi hermano como me lo dice la Biblia. Exacto. El otro no es una responsabilidad mía como me lo dicen los mandamientos divinos. Yo no tengo que estar cuidando ni estar velando la vida del otro sino que yo soy yo y el otro es el otro y yo vivo para satisfacerme a mí y el otro pues que haga lo mismo también. Entonces, Padre, yo diría que esa misma soberbia de no reconocer a Dios en su vida llegan a otros lugares erróneos en búsqueda de otras cosas porque es tanto su soberbia y su ego que no permite ver a Dios en ningún momento. Entonces, se refugian en otros lugares que no son los correctos y siguen entonces con una fe muy madura y tergiversando todo lo que llega a su vida. Nada en el contexto divino. Efectivamente, claro. De hecho, fíjate ya aquí que esta ruptura con Dios nos lleva a de algún modo poner en juego nuestra sana relación con los demás. Exacto. Porque ya tú no ves al otro como un hermano sino como un enemigo. Exacto. Como un contrario aquel al que tú tienes que vencer al que tú tienes que derrotar con el que tú tienes que competir y el vivir y el pensar y el actuar de este modo pues te lleva a satanizar al otro y en cuanto tú satanizas al otro que lo ves no como alguien bueno que puede ayudarte que puede colaborarte sino como alguien malo que lo único que puede es destruirte o quitarte lo que ya es tuyo entonces ya tú entras en una guerra egoísta mentirosa que te lleva a intentar destruir al otro porque tú entiendes que destruyendo al otro es como puedes tú realmente ser y vivir y ser feliz mientras el otro esté tú entiendes que va a representar para ti más que una ayuda una amenaza o sea quitándole la luz al otro opacándole su luz para poder entonces el otro estar manteniéndose activo a donde los demás lo vean como que dice efectivamente claro que sí de hecho Jackie para ir concluyendo este punto yo creo que uno de una de las de las marcas de las evidencias más profunda que tenemos hoy en día es el impacto este pecado que esta ruptura con Dios ha tenido y tiene sobre las familias son innumerables las familias que están rotas que están destruidas están divididas y todo esto fruto de esta ruptura con Dios claro a ver al otro como enemigo el esposo ve a la esposa como su enemiga no la soporta no la tolera ante la primera situación pues de una vez reaccionamos y por eso está la familia como está tan destruida tan destrozada exacto bastante matrimonios disfuncionales y siempre en esa búsqueda yo veo que tienen hasta cinco matrimonios y con ninguno se sienten complacidos efectivamente así mismo bueno padre nos debemos a una pequeña pausa comercial así que mantenga la sintonía con nosotros en nuestro programa Miradas de Fe regresamos de inmediato ¡Gracias!